o sea, mis primos no querían jugar conmigo porque yo me los ponía bueno, escribí una obra de teatro entonces tú vas a hacer tal, tú vas a hacer tal y tú vas a hacer tal y lo tienes que hacer así pero es que no me gustó tu juego directora, directora no te estás aprendiendo bien tu texto imagínate, nadie quería jugar conmigo ok y hablando de la producción de 100 días cuéntanos quién es tu personaje cómo se llama, qué papel juega en la trama mi personaje es Aurora Villarreal ella está casada con el personaje de Héctor Suárez Gomis que es Luis Casas esta es una mujer regia del norte de México, de Monterrey que tiene esta educación muy de México y sobre todo del norte de que la mujer deja todo por el hombre para educar a sus hijos y para tener una familia y es justamente lo que hace Aurora pensando que tiene la familia perfecta porque además ella como madre y como ama de casa es la mejor y como esposa y siempre con Luis no está casada y Luis siempre le da largas tienen un hijo de 11 años y Luis siempre le da largas y largas y largas y largas para el matrimonio Luis trabaja en Houston y entonces él está yendo mucho todo el tiempo a Houston y hay un día que tiene en coche porque pues queda cerca de México a Estados Unidos hay un día que tiene un accidente y Aurora dice no, yo no voy a permitir que este hombre siga que arriesgue su vida por seguir trabajando yo me voy a ir a vivir a Houston le sale con esa sorpresa se va a vivir a Houston y bueno, pues se podrán imaginar que lo que descubre es que Luis tiene otra mujer con hijos y todo que tiene otra familia y ahí es donde en realidad empieza la historia de Aurora ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Sí, fue el año pasado en realidad a mí me habían dado otro personaje que había sido Isabel yo en ese momento estaba como que cerrando otro proyecto entonces había dicho que no a 100 días porque yo ya estaba muy avanzada con el otro proyecto después algo sucedió con el otro proyecto y yo me enteré que Mariana e Ilse eran las protagonistas y yo siempre había querido trabajar con ellas y yo conocí esta historia y yo sabía que las protagonistas eran muy importantes y yo la verdad es que yo llevo 22 años de carrera y ya a partir de hace dos años me puse que yo iba a empezar a escoger mis proyectos y yo lo primero en lo que me fijo es en el elenco la verdad en quiénes son los protagonistas porque eso tiene mucho que ver pues en cómo se va a desarrollar la historia y creo que en el momento en el que me enteré que eran Mariana e Ilse yo sabía que eran las perfectas para estos personajes entonces fue que yo que fue así de bueno sí quiero literal bueno pensándolo mejor pues sí pensándolo bien sí pues es que es muy importante saber quiénes son los protagonistas y al principio no lo sabían después ya después lo supieron porque ya habían aceptado Mariana e Ilse y bueno el personaje de Isabel ya no estaba disponible pero estaba el de Aurora me ofrecieron ese personaje lo leí lo vi lo medité y me encantó vi el primer capítulo vi el segundo capítulo me fascinó y bueno pues dije que sí y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida la verdad es de los mejores proyectos que he hecho ¿cómo te preparaste para este personaje? pues en realidad lo complicado fue el acento porque sí quise hacerla de sí quise hacerla regia aquí bien norteña porque pues es bien norteña ¿no? porque además yo tenía que meterle esta educación de las norteñas ¿no? como toda la cultura entonces pues yo no podía ser un personaje regio sin el acento y me enfrenté con que es muy difícil hacer un acento que no es el tuyo este pero pues eso fue un reto y pues estuve muchos meses bueno no muchos meses porque no tuve mucho tiempo perdón muchas semanas este pues practicando y de hecho al principio me costaba trabajo los primeros capítulos van a ver no no estoy muy suelta no sé si la gente bueno se dé cuenta de eso si no dense cuenta nada si no fíjense como no estoy muy bien no si de verdad ya después se siente como uno como actor se suelta con el personaje a lo mejor pues actué a que no pareciera que me costaba trabajo no puede ser pero ya después me sentí muy suelta ya después acabé siendo una regia porque además sientes que tienes como una responsabilidad grande como actor el decir ay es que no voy a hacer que los regios se den cuenta que no me sale sabes son como muchas expresiones las que uno se pone pero luego dices mira también es un reto y tengo que aventarme a hacerlo ¿qué fue fácil de este personaje? la comedia la verdad porque hace yo venía de hacer mucho drama y el drama es muy muy desgastante es muy padre pero es muy desgastante y el hacer comedia es muy rico como actor es muy rico porque de por sí es un son muy pesadas las grabaciones son muchas las escenas que tenemos que memorizar son muchas las horas de trabajo y la verdad es que la comedia aligera todo porque todo el tiempo estás riéndote todo el tiempo estás creando improvisando algo que en el drama es un poco más complicado ¿alguna escena favorita si recuerdas? sí la escena donde por primera vez Luis nos ve juntas a las dos porque Aurora ya sabe de su situación pero Jimena no la otra mujer no sabe pero nuestros hijos van en la misma escuela entonces yo me le aparezco a él y él se desmaya obviamente de la impresión se desmaya y yo lo cacheteo en el piso así de no te preocupes yo ahorita te va a despertar y yo salí a Aurora sacando todo el coraje cacheteándose a Luis y esa escena es muy buena ¿una escena difícil? de 100 días ¿verdad? cuando cuando yo le digo a Jimena que pues que yo soy la otra y que ella se entera por primera vez ¿qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente? no dejes nada por ningún hombre Aurora ¿alguna anécdota grabando esta producción? aparte de que nos agarró el COVID ¿no? a mitad de producción no es que nos es que nos pasaron muchas cosas nos agarró el COVID después antes del COVID en diciembre Silvia Sainz que interpreta Jimena que es la otra mujer se torció el pie en el gimnasio y entonces la pobre traía el pie y así se aventaban las grabaciones tratamos de trataron de frenar un poco nuestra historia para que ella se pudiera recuperar no nos pasaron muchas cosas así que ahí ni sé la verdad pero con eso el COVID creo que no no hay nada no hay nada como eso y regresaron con todos los protocolos para grabar regresamos con todos los protocolos sí bueno ya hablando un poco sobre ti ¿cómo surgió ser actriz? ¿una casualidad o algo que decís? no yo siempre lo tuve o sea yo yo lo traía en la sangre y como que mi naturaleza me llevaba a que cuando yo era chica pues jugar a eso porque eso era lo que me gustaba jugar a mí nunca me gustó jugar como un niño normal de que basta y tú las traes me encantaba estar en mi en mi cuarto cantando bailando me imaginaba mucho así como mis videos musicales era como pues sí todo el tiempo como creando haciendo cosas creativas me imaginaba como podía hacer mi loop si yo fuera una cantante internacional y me la bebía disfrazándome que de Kimberly la de los Power Rangers y actuaba Kimberly y ponía a mis primos nadie quería jugar o sea mis primos no querían jugar conmigo porque yo me los ponía bueno escribí una obra de teatro entonces tú vas a hacer tal tú vas a hacer tal y tú vas a hacer tal ¿no? y no y lo tienes que hacer así ay pero es que no me gustó tu juego porque pues directora directora no te estás aprendiendo bien tu texto imagínate nadie quería jugar conmigo obviamente acababa haciendo mis programas sola porque además resulta que no me regalan porque no yo pensé que me habían regalado pero no después me acordé que mi papá había pedido una cámara prestada una cámara de video porque pues en ese entonces todo lo que era esa tecnología era caro no era como que todos pudiéramos tener una cámara una videocámara ya después todo eso se empezó a hacer mucho más barato ¿no? pero al principio tener eso era casi casi un lujo entonces me acuerdo que a mi papá le prestaron una cámara de video bueno o sea fue cuando dije no ya o sea no no me tuvieron que comprar una cámara de video porque me la vivía haciendo películas en stop motion que era que tú ponías el muñeco así decías una palabra y luego lo ponías así y entonces el muñeco se iba moviendo así este tenía una película de Winnie Pooh hecha así en stop motion este entonces yo siempre yo o sea como que nunca pensé yo quiero ser es que yo era ¿sabes? yo era ya actriz yo era cantante pero bueno de chica quería ser cantante después me di cuenta hice un casting como mi abuelita y mi familia se daba cuenta pues que me la vivía cantando y hacía todo esto pues yo creo que se daban cuenta que pues me gustaba ¿no? entonces cuando salió un casting de que estaban buscando a niños para un programa que iban a hacer en Puebla de donde yo soy y mi abuela me dijo ve al casting y yo fui ahí me formé entre miles y miles y miles y miles de niños a hacer mi casting y pues resulta que quedé y a los 11 años así me enjaretaron así un programa porque yo era la conductora un programa de niños a los 11 años o sea también que era mucha responsabilidad pero bueno pues así fue como empecé yo empecé como conductora conduje ese programa durante un año y después este trabajé para Disney y me hablaron directamente de Disney Channel y de los 13 años yo tenía 13 como de los 13 a los 18 trabajé con Disney Channel y me di cuenta que a mí no me encantaba conducir que a mí me encantaba más bien cuando hacíamos todos los sketches de lo que era el cuento de Navidad y que el cuento de no sé qué y que si me tocaba el cuento de Navidad yo era el diablito quería ser el diablito norteña y que si me tocaba la historia de Scrooge y yo era el fantasma del futuro la quería ser tal y así fue y ahí fue cuando dije yo no soy conductora yo más bien soy actriz esto es lo que realmente disfruto y el como te puedes dar cuenta si tienes un talento para algo es cuando las cosas no te cuestan trabajo y las puedes hacer bien y te salen natural y las disfrutas ahí es cuando te das cuenta que ese que pues por ahí es ¿no? ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío de tu profesión? La inestabilidad es muy difícil la inestabilidad económica emocional porque estás todo el tiempo viviendo en diferentes lugares cuando tienes trabajo tienes mucho trabajo y ganas y ganas dinero pero cuando no no y no sabemos cuánto tiempo pasamos sin sin trabajo o sea la gente luego piensa que como actor estamos en nuestra casa y nos hablan ¿no? oye Steven Spielberg quiere trabajar contigo no ahorita no tengo tiempo para Steven Spielberg gracias no saben que pasamos mucho que hasta actores muy reconocidos y muy famosos a veces pasan mucho tiempo sin trabajar hay de hecho una historia muy buena que no sé si era no sé si era Betty Davis hace muchos muchos años en su época que ella ganó creo que tenía dos óscares y pasó muchos años sin trabajo y ella puso un anuncio en el periódico que decía ganadora de dos óscares busca trabajo porque llevaba muchos años sin trabajar o sea imagínate la gente luego cree que eres muy exitoso porque haces proyectos pero luego son proyectos que hiciste hace muchos años y llevas tiempo sin trabajar y eso es el creo que eso es lo más difícil de la actuación con las dos ócales con las dos ócales y que no se quede con las dos ócales